Muy buenas gente, vamos a empezar con el coliseo de Luffy, Luffy disfrazado de Luffy Y vamos a enfrentarnos en la primera ronda a Harudin, este coliseo solo es de 3 rondas Como alguno que haya pasado ya, que no me acuerdo Vale, Harudin tiene 5 millones y medio de vida y ataca cada 3 turnos quitando 17.400, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es meterle un castañazo que lo mandamos a volar y listo Se sube el ataque, si le bajamos un poquito del 75% al 50% Al siguiente turno de bajarle del 50% nos limpia los especiales O sea, podemos dejarle este turno por debajo del 50% y todavía tendríamos otro para reventarle Uy, pues no le he matado de un turno, bueno, no pasa nada Por debajo del 50% no hace nada, así que el que se suba el ataque todo lo que quiera Que nosotros con Cavendish, pam, un millón solo Cavendish sin pegar aquí casi con nada más Madre mía, que roto Pues nada, primera de las 3 rondas contra Harudin superada Segunda ronda y un pelín tocanarices nos vamos a enfrentar a los Funk Brothers Y ahora si me carga entenderéis por qué son un poquito tocanarices Pero bueno, vamos a abusar de Akainu Bien, y decía que son un poquito tocanarices porque tienen 2.960.000 de vida, casi 3 millones Y ataca cada 2 turnos quitando 13.544 Pero bueno, y ahora me acabo de dar cuenta también En vez de Kuma debería de haber traído a Akainu Raid, pero bueno De preventivo, pues bueno, nos pone todo Orbes malos o Orbes vacíos o Bomba No pasa nada, con Akainu nos los pondríamos Machin Y tal, lo que pasa es que cada vez que aleatoricemos los Orbes Nos va a poner, nos va a, o sea, cada vez que usemos un manipulador de Orbes Él nos los va a cambiar Así que nada, sería simplemente con Akainu tendríamos más daño Que se me ha ido la pinza Y un par de Machins con Bellamy Son suficientes para destrozarle Así que también en el aleatorizaje este que hace Puede ponernos Orbes STR y entonces ya sí que sería un abuso Pero bueno Luego por debajo del 50% nos mete 20.000 de daño Y nos paraliza a todos los personajes un turno Pero bueno, tampoco llega Y ahora tenemos la ronda contra Lucy Que como sabéis tiene fase 3 y 4 con mini bosses Y no tiene, o sea, es más cortito el coliseo, vale Es más cortito el coliseo en rondas Porque es un poco coñazo Pero bueno, he estado intentando ahí algún equipito Pero he tenido que tirar de los dos que hay básicamente Hay uno con Magellan, un poquito variable Y hay otro con Akainu Así que me he decantado por el de Magellan Porque me parece bastante seguro Y me gusta Y el Akainu depende un pelín más de suerte Podemos reemplazar personajes Podemos reemplazar por ejemplo a Siriu Le podemos reemplazar por Inazuma Y en el lugar del int Poner a cualquier otro int que nos venga bien O nos vaya a ayudar O lo que sea, lo que nosotros prefiramos O si no, si solo queréis reemplazar a uno de ellos Podéis reemplazar a Zoro Por cualquier otro Quick que esté decente Y también podríamos reemplazar Si tenéis a Usup Legend A Usup por Usup Legend Y traer a Saborite Neo Vale Un poquito los cambios que podría haber en este equipo El barco sí que es necesario Así que no se puede traer el de la experiencia O que pena Pero bueno Si tenéis cooldown al 2 Podéis entrar con los especiales cargados Si no pues tenéis que instalear todos los turnos Y os vais a tener que cargaros ahora a alguno de estos Aquí puede salir O los cocodrilos estos O los Lapins Que al turno de atacar Pues estos no se envenenan Y los Lapins nos quitan el healing Así que no les dejamos que nos ataque Usamos a Usup Vale Estaleando también un poquito Porque vamos a tenerlo que usar En la ronda 4 contra Xin Yao Así que tenemos que tenerle cargado Y nada Simplemente aquí estaleando un poquito Buscando orbes Eso sí Aunque luego nos los aleatoriza Pero Buscando orbes Guays Porque sí Porque nos gusta tener orbes Así que bueno En la tercera fase Nos vamos a encontrar Con un Donsai Y un Con un Bonsai Nos vamos a encontrar Un árbol ahí plantado Y con ¿Cómo se llama este? Ideo Y cada uno de ellos Nos va a cortar Un 20% de vida Fenomenal Nos pone también Este muchacho Todo orbes O STR O DEX O QUICK No está mal Y luego Pues el 20% de daño Que nos hace cada uno Así que aquí Vamos a usar el de Lai El de Luffy Si queréis usar el de Zoro Porque estáis llevando El mismo team exacto Que yo Pues bueno Pues podéis llevarlo Básicamente Para que no nos maten Porque la verdad Es que tienen vida Los cabrones Tienen 450.000 de vida Más o menos Donsai Y Ideo Tiene 400.000 Bueno 460.000 Tiene Ideo Más o menos Vale Nos lo cargamos Perfecto Y ahora Simplemente Ideo Pues Le partimos el alma Tenía que haber atacado Antes con Luffy Para ganar un poquito Más de daño Ahí está Me da para curarme Y pimba Vale Stage 3 superada Esta con Akainu Es un poquito Más complicada Bueno Incluso Shinyao Shinyao Que se cambia ahora Nada más entrar A Quick Tiene 2.700.000 De vida Y etaca cada turno Quitando 8.802 Aparte del preventivo Pues bueno Se baja El El daño Dos turnos Lo que vamos a hacer nosotros Es ir buscando Orbes Y se bustea El ataque A 17.604 Turnos Es decir Ahora nos metería Un leñazo De 17.000 Y pues bueno No es lo mejor Del universo Así que Mejor que no nos lo enchufe Así que nada Al turno 2 Tiramos de Sabo Para Tener un poquito De daño Y vamos a apurar La vida de Don Sai Hasta el Máximo posible Ahí está Si lleváis otro Delayer Como llevo yo Lo bueno Es que Bueno no Nada Porque Cuando está por Debajo del 50% Que se me había olvidado Silencia Los especiales Dos turnos Vale Así que Vamos a dejarle Muy muy cerquita De morir Ahí Perfecto Más o menos Llega al daño Y Más que nada Para que se nos Desbloqueen los especiales Ahora el entrar A Lucy Le petamos aquí Tampoco es que Sea muy complicado Don Sai Pero es un poco Pesado He dicho lo mismo Dos veces No es que sea un poco Pesado Pero es que es un poco Pesado Ya no sé ni lo que he dicho Menuda lógica Bueno Lucy Tiene 4 millones y medio De vida Y ataca cada turno Quitando 9.024 Pero El primer turno Quita 18.500 Como daño especial Vale Nosotros le envenenamos Y usamos A nuestro Inazuma O a nuestro Siryu Para cortarle el daño Siryu Es un pelín peor Que Inazuma Inazuma corta más el daño Pero bueno No pasa nada No nos va a quitar Nada de vida No va a llegar a matarnos Y luego Pues eso Va metiendo 9.000 Hasta que está por debajo Del 20% Y nos mete 56.000 Y ya palmamos Pero bueno El muere antes Así que vamos a ver Que hace Lucy Este Lucy Es un Fighter Free Spirit Dex 4 de combo 5 slots Lo cual no está nada mal 2059 de vida 1500 de ataque Bastante Bastante decente 2071 de RCV La habilidad de Capitán Boostea El ataque de STR Dex Y Quick Por 1.2 Y el ataque Por 3.25 Después de hacer 3 perfects Es decir Es como un G3 Pero solo para STR Dex Y Quick Con un pelín No G3 era 3.5 Es un poco Para combar Con el nuevo Con el nuevo Lucy Legend Y ya está El especial Si que me parece Bastante mejor Corta la vida De un único enemigo Un 20% Que ignora barreras Lo cual está muy bien Y cambia los orbes De la fila de arriba A STR De la de en medio A Quick Y la de abajo A Dex Y amplifica El efecto de los orbes Por 1.75 Se me ha olvidado Decir antes Que si usas Un especial Que bustea orbes Pues te limpia Los buffs Así que cuidado Espero que Os sirva de ayuda Y que os haya gustado Y un saludo Chavales